Señores, el Cero Deporte, sí, lo primordial, lo primordial es pasar a la siguiente etapa, hubiéramos querido ingresar como primeros de grupo, pero para llegar a un título se necesita ganarle al equipo que se ponga al frente. ¿Para esperar el día martes para el sorteo, para ver los siguientes rivales? Sí, vamos a ver eso del sorteo, que sea todo transparente como se ha venido haciendo lo que es la Liga de Ciudad Machala, y ya le espera, le espera al rival de Genestock. Tengo entendido que Jaime Iván Cavier está habilitado, ¿jugaría la siguiente etapa o no? Sí, Jaime está habilitado, lo que pasa es que él tiene varios compromisos a nivel nacional, con el entorno con lo que es la selección y un equipo de Santo Domingo, por eso se le hace un poquito complicado llegar acá, pero estamos pendientes de que él llegue a la siguiente fase. Juan Manuel también tiene un excelente plantel, también que va a dar la lucha, ya que la siguiente etapa se viene la muerte súbita. Sí, estamos preparados para eso, no queremos que nos ocurra la pequeña desconcentración que hubo el año anterior, y estamos pendientes de lo que el equipo que nos toque tenemos que salir a ganarle. Un saludito para Celseros en el deporte. Un saludo especial para Celseros en el deporte y a Wemesport. Gracias.